La La Paz El Equipo El Equipo El Equipo El Equipo Es algo noventita nunca ha mandado... ¿Qué hacía hasta la tromba? Bueno, si sabías que traía otra cosa... ¡No es! ¡No es! ¡Este de la responsabilidad esta coca la tienes! ¿Quién es la tienda? ¡Y los padres! ¡Mantar a tu madre! ¡Mantar a tu madre!